Para mejorar las opciones de movilidad, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, anunció el proyecto de interconexión entre el Parque Fundidora y el Parque España. La inversión será de 130 millones de pesos por parte del municipio de Monterrey. Uno de los tantos proyectos que tanto el gobierno del estado como el municipio de Monterrey estamos logrando en conjunto para mejorar el entorno público y que la gente pueda tener cada vez más y mucho mejores opciones de vida, que mejoren su calidad de vida, su movilidad, sus opciones de desfogue, de diversión y de entretenimiento. Me da mucho gusto poder compartirles y anunciarles este proyecto que iniciamos el día de hoy, que esperamos termine antes de que concluya el año y esté listo para que la gente lo pueda disfrutar cuanto antes. El proyecto conectará los dos parques íconos de la ciudad. Desde el acceso cierto de Fundidora hasta aquí el acceso del Parque España rodeando esta fuente que pueden ver aquí enfrente. Entonces la idea es que sea un acceso para peatón y para ciclista. El municipio explicó que el proceso de licitación comenzará en el mes de marzo y se proyecta que la obra concluya en octubre. Con imágenes de Eduardo Hernández, Cintia Salazar, Noticias 28.